Música Que hermoso que es el amor, que hermoso que es el amor Cuando tu y yo nos besamos, ay que dulce sensación Sentimos mi cosa nueva, mi sonrisa en el alma Y nos parece mentira, que este día solamente no es día Tanta felicidad, tanta felicidad Música Que suenen fuerte las campanas de Sevilla Que pregojone nuestro amor por tu digital la estina Que se emborracha de amores el río Guadalquivir Y que vaya susurrando por todo su recorrido Que el cariño tuyo mío nunca, nunca más tendrá fin Música Enamorada de ti O enamorado de mí Tú eres fuego, yo soy leña, que bonito que vivís Sentimos mi cosa nueva, mi sonrisa en el alma Y nos parece mentira, que este día solamente no es día Tanta felicidad, tanta felicidad Música Que suenen fuerte las campanas de Sevilla Que pregojone nuestro amor por tu digital la estina Que se emborracha de amores el río Guadalquivir Y que vaya susurrando por todo su recorrido El cariño tuyo mío nunca, nunca más tendrá fin Nunca, nunca, nunca más tendrá fin Nunca, nunca más tendrá fin